El tan esperado evento de los premios a la innovación en Roblox ha comenzado, con un montón de premios. Y sí amigos, hay una Valkyria. Al entrar al juego nos dan el primer objeto, ropa. Después no hagas nada, ya te del juego. Vuelve a entrar, Senpai. Ya tienes los cuernos de Ero. Ahora vamos a votar. Al acabar la votación recibimos el smoking dorado, papos. Después ve esta zona de fotos. Listo, tenemos el sombrero pajero. Ahora para el sombrero alto de piezas. Tendremos que armar un cubo de Roblox. Te pongo las ubicaciones de las piezas. Al juntar las dos piezas recibes el sombrero. Y eso es todo. Así consigues estos cuatro objetos. Fácil, fácil, Senpai. Bueno, en otro video les pondré cómo conseguir la hermosa Valkyria. Te quiero mucho, persona. De un día bonito. Si quieres ver más premios de Roblox, te dejo una lista de reproducción de eventos de Roblox de Julio. ¡Gracias!